Los Nicolaitas ¿Qué tal amigos de Los Nicolaitas? Es un gusto que nos acompañen en este programa Porque vamos a tener la oportunidad de platicar Con Steffi Bell, una de las cantantes Que se está destacando mucho en la actualidad Y muy reconocida obviamente por su voz Y vamos a escuchar también parte del concierto Que vino a dar aquí al Centro Cultural Universitario Nuestra máxima casa de estudios Así es que, pues aquí estamos ya con Steffi ¿Cómo estás Steffi? Ay feliz, contentísima por este espacio tan maravilloso Y sobre todo porque es la primera vez Que salimos de la Ciudad de México Somos oriundos de ahí Y bueno, el tener nuestra primera oportunidad Fuera de la ciudad en un lugar tan mágico Y tan maravilloso como lo es Michoacán Como lo es Morelia Y como lo es el Centro Cultural Universitario Bueno, felices Steffi, cuéntanos un poco acerca de tu carrera Es una carrera que es relativamente corta Pero sin embargo es muy exitosa Por el tiempo que lleva Se te ha reconocido como una de las mejores voces de México ¿Cómo empiezas a meterte en la música de lleno? Porque tú, aparte, estabas estudiando y a la vez Estabas participando en un coro Así es Bueno, yo comencé mis estudios musicales Desde que tengo memoria Porque tengo la fortuna de tener un papá Que fue cantante de ópera Y una mamá cubana Que también tiene toda esta raíz Entonces al fusionarlo Siempre tuve la música en casa Y bueno, ya empecé a dedicarme a ello en forma En la UNAM En CCH Vallejo En coros Sobre todo nos presentamos en Esahualcóyotl En Olin Yolistli En la ciudad Y bueno, ahí estábamos En la onda clásica Del canto clásico Y mi acercamiento con el blues Viene unos años después Cuando me invitan a un grupo de blues Me dijeron que era música de negritos Yo dije, ah bueno, si quedo Y bueno, me enamoré Nuestra primera presentación Fue en Radio Imer Me enamoré del blues Porque siempre he dicho Que en la música clásica Tienes que ser un personaje aparte Y en el blues Tú eres tu propio personaje Y lo puedes recrear como quieras Las veces que quieras Entonces, bueno Nos enamoramos Bueno, me enamoré del blues Y con un compañero de ese grupo Decidimos empezar a forjar Nuestro propio proyecto Y pues aquí estamos Dos años después ¡Gracias! 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 Lo que es muy importante es la interpretación que tienes, tú vas a lo que es el blues, el jazz de los años 60, si no me equivoco, que además es una, musicalmente es algo complicado, o sea, tú misma en algunas entrevistas lo mencionaste, que de repente resultaba muy difícil para la gente acceder a este tipo de música o como acercarse al jazz, al blues, principalmente en nuestro país como que no existe esa costumbre, tú estás de alguna manera luchando contra esto y creo que de alguna manera también se te ha reconocido el talento que tienes, ¿cómo ha sido este progreso? Ha sido un proceso muy bonito, de mucho conocimiento también para mí, porque bueno, es cierto que el blues es un género estadounidense, no es un género mexicano ni latino, ni mucho menos, pero tiene la característica de que el blues es la música que es la base de toda nuestra música popular, por mucho que digamos que no la escuchamos, del blues viene el rock and roll y del rock and roll se desprenden todos los géneros que actualmente escuchamos, entonces si no conocemos el blues no conocemos la música, hay que ir directamente a los orígenes y llegar a esos orígenes y sentirlos y vivir esta música que nace con la esclavitud en aquellas épocas después de la independencia de Estados Unidos, pues el llegar a ese sentimiento ha sido muy rico y yo creo que las personas aunque no conocen el género lo sienten y lo viven también y es lo más importante del blues. Una vez que grita y que no quede nada, recoliendo unas pies o palabras, saludables, debo subir mi montaña, aunque no se quieras, serás más caminada. Una vez que escuchas al día de ese sentimiento y diré que lo vas a hacer, picharte los labios, correga tu postura y grita a levantarme. Una vez que la, como gana de agua, como en la acera, no me siento yo. Una vez que la, como en la acera, no me siento yo. Una vez que la, como en la acera, no me siento yo. Una vez que la, como en la acera, no me siento yo. Una vez que la, como en la acera, no me siento yo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Alguna canción que te mueva así de plano en el escenario? Yo creo que, pues obviamente las canciones del disco por ser mías, siempre me hacen vibrar cualquiera, no todas son mis pequeños bebés, pero de las covers que utilizamos y que cantamos para que las personas adapten el oído a este tipo de música, y vean que si hay música muy famosa que seguramente conocen en este género, yo creo que las canciones de Janis Joplin son las que más me llegan, porque como la bruja cósmica era una persona que no cantaba, vivía lo que estaba cantando, entonces eso es lo que más. Stevie, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y permitir que los Nicolaitas seamos testigos de tu calidad musical. Muchísimas gracias, el placer es todo mío por estar en un lugar tan maravilloso y una entrevista tan linda. Muchas gracias. 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 Gracias.